Libra, Libra, esta semana por fin vas a tener un super respiro, es una semana en la que te vas a sentir muy tranquila, es una semana donde vas a estar observando tranquilamente qué es lo que está sucediendo a tu alrededor, esas cositas que te han estado molestando, ahora sí que vas a poner manos a la obra para arreglar lo que está mal en tu vida, porque digamos que vas a tener ese golpe de realidad que tenemos todos en ocasiones, donde te das cuenta que tal vez no seas lo feliz que te gustaría ser y sin embargo tienes todo en tus manos para corregir lo que está mal. Esto por supuesto que no es malo porque te va a traer mucha calma a tu vida, por supuesto que esta va a ser una semana de decisiones para ti, va a haber decisiones que vas a tomar, otras que tal vez las has estado postergando, pero esta semana vas a empezar a ver cómo hacer para llevar a cabo esos planes que tienes en mente y tomar esas decisiones que te has negado a tomar. Pero bueno, ¿cómo me les va a ir a los casados? Bueno, los casados, como ya lo dije, van a tener pues un periodo de calma, si habían estado teniendo problemas esta semana la cosa se va a poner un poquito más romántica, van a tener oportunidad si no de arreglar los problemas que ya trae la pareja, por lo menos sí de poder hablarlo sin enojarse y tratando de buscar soluciones, esta semana muchas personas de Libra tal vez decidan salir de la vida de su pareja o bien comenzar a preparar el terreno para arreglar las cosas o para dejarlas. Los que no tengan problemas en su matrimonio, esta semana puede ser muy agradable porque de verdad que todo pinta para que estén más enamorados, para que estén más románticos, pero hay que cuidar las diferencias de opiniones para evitar que vayan a entrar entre los Libras que ya traen problemas de pareja. La semana en realidad va a ser bastante buena para el amor en cuanto a lo que parejas se refieren porque aún las parejas que traen problemas, si ya deciden una separación, mis ángeles, cuando en una relación ya no hay confianza, cuando tenemos más problemas que momentos agradables, cuando se pierde el respeto, cuando se llega a las manos, lo mejor muchas veces es dejar esa relación. Sobre todo cuando hay niños, mis ángeles, porque cada cosa que hacemos nosotros dentro de nuestra relación afecta a nuestros hijos, cuando tenemos muchos problemas dentro del matrimonio, por ahí vamos a hacer un video a ese respecto en un cafecito porque sí es un tema importante. Los niños pueden llegar a aprender incluso que es normal las agresiones dentro de un matrimonio y el día de mañana nosotros como padres no podemos decirles a nuestros hijos, oye, no permitas que te falten al respeto, no permitas que te toquen, no permitas que te griten en público porque nos van a contestar por qué si era lo que pasaba en casa. Entonces no enseñemos a nuestros hijos que los problemas de ese tipo son normales porque no es así. Las relaciones de parejas son para crecer, para retroalimentarse, pero jamás para lastimarse. Así es de que los libros que ya estén en el camino de una separación, simple y sencillamente traten de que esas separaciones sean de común acuerdo, que no sean en medio de problemas espectaculares de esos que hay con las parejas, de yo me llevo a los niños y tú no los puedes ver, etcétera, etcétera. Más bien vamos a tratar de llegar a acuerdos, ¿por qué? Por el bien de esos niños que en ningún momento tienen la culpa de lo que esté pasando entre una pareja. Pero bueno, no los estoy regañando, quiten esas caras, los estoy orientando, mis ángeles. Y bueno, en el amor para los solteros, ¿cómo me les va a ir a los solteros? Ay, ya se vieron cómo amanecieron esta semana ustedes, mis ángeles, todos bellos y perfectos. Pues si ustedes son los sociales, los bonitos, los elegantes. Esta semana van a estar muy sociales, mis ángeles, qué bueno, porque la verdad ya les hace falta volver a retomar a sus amistades. Tal vez pues ya hay cosas que no puedan hacer, pero mis ángeles, esto que llegó, llegó para quedarse. Nos vamos a tener que, pues adaptar es la palabra a lo que hay y tratar de encontrar una nueva normalidad, porque la que teníamos anteriormente no la hay y ustedes necesitan el contacto humano, necesitan socializar para sentirse felices. Simple y sencillamente, mis ángelitos, vamos a cuidarnos, vamos a seguir respetando el asunto de la mascarilla. Yo sé, mis ángeles, que ya los tengo hartos con el tema, pero yo ya pasé por eso y les aseguro que si tenía alguna duda del bicho, me quedó más que claro de que existe y que me dejó sin dinero, me dejó con mi casa de cabeza y es hora que no termino de reponerme. Así es de que más vale que se cuiden. Y que esto no me les impida el hecho de que puedan volver a socializar. En cuestión de amores, esta puede ser una semana muy agradable para ustedes. Tómense su tiempo, si están viendo ya lo de decidirse por una pareja, asegúrense de que esa persona es la que ustedes quieren a su lado, para que después no andemos con arrepentimientos de que es que me sentía solo o me sentía sola en ese momento y por eso tomé la relación, pero ¿qué crees? Ya no quiero la relación. Vamos a ahorrarnos este tipo de cosas y si no están listos ustedes para iniciar una relación, más vale decirlo, mis ángeles. Y como siempre les digo, yo aquí a todos los signos, porque luego se me sienten algunos regañados, es a todos, avisen cuando empiezan a salir con alguien de qué va la relación y ahorrense problemas, mis ángeles. Y a ustedes les digo esto esta semana porque se pueden dar cuenta que alguna amistad que tienen, que ustedes únicamente ven justamente como amistad, puede ser que esté interesado en ustedes y me les esté mandando señales. Traten, mis angelitos solteros, de no tomar decisiones, de agarrar una relación de este tipo, porque, ay no, es que qué pena, es que la quiero, la estimo y yo no quiero lastimarla. Eso, mis ángeles, a lo largo, lastima más que decirle a la persona, sabes que yo te quiero mucho, pero como amigo. El amor y la amistad son cosas muy diferentes y no se deben de mezclar. Los solteros tomen en cuenta esto esta semana y no van a tener problemas. Y bueno, a divertirse, mis ángeles, a lucirse que la gente se muere de ganas por tenerlos cercas. ¿Por qué? Porque son encantadores, mis ángeles. Y yo creo que toda la gente en estos momentos es de lo que tenemos hambre, de gente positiva, de gente linda, de personas que nos digan cosas bonitas y no solamente todo lo desagradable que hay alrededor. Pero bueno, mis ángeles, en el tema del dinero, ay bueno, ya sé, ya llegamos a la parte triste. Pero ánimo, que para ustedes no está nada triste. Mercurio a ustedes me les va a ayudar bastante para que hagan buenos negocios esta semana. La comunicación va a ser excelente con las personas de Libra. Se van a estar comunicando maravillosamente bien. Y por supuesto que van a convencer a la gente de lo que ustedes quieran. Así es que si se dedican al comercio, esta es muy buena semana para que hablen con esos clientes que se les han puesto difíciles. Y si trabajan para alguien, también es una muy buena semana para que arreglen los problemitas que puedan traer en sus trabajos, con sus jefes y con los compañeros. Porque créanme que van a estar llegándole a las personas de una manera bien especial. Pero esto no significa que me puedan estar gastando el dinero en frivolidades. Libra, yo sé que a ti te hace muy feliz comprarte cosas lindas que tú necesitas de todo porque te enfadan las mismas cosas. Sin embargo, cada que vayas a hacer una compra esta semana, por favor, reflexiónala si realmente la necesitas. Estamos en un tiempo en el que tenemos que tratar de arreglar nuestra economía y no tirar nuestro dinero en cosas que no necesitamos. Así es de que todo lo que sea relacionado con dinero esta semana, si bien es cierto que te puede llegar a ir muy bien, también es cierto que hay que cuidar el dinero. Por otro lado, en el tema de la salud, la gente de Libra son otros de los que van a tener que cuidar esas pancitas. Hay que cuidar las cenas copiosas por la noche porque van a tener algunos problemas con todo lo relacionado a nuestro sistema cástrico. Así que vamos a tratar de comer sano esta semana, de no comer cosas muy irritantes, de tratar de cuidar que lo que comamos no tenga demasiada grasa. ¿Para qué? Para que durmamos tranquilos, mis ángeles. Es terrible despertar en la noche con agruras, ya saben, esa acidez que nos subía la garganta. Así es de que también a ustedes les recomiendo que después de las 7 de la noche, más vale que no me consuman nada. Fuera de esto, van a estar de buen humor. En realidad creo que va a ser una buena semana en cuestión de salud. Únicamente hay que cuidar lo que se están comiendo. Y esto también les incluye las enfermedades gastrointestinales. Fíjense dónde coman, mis ángeles. No coman en cualquier lugar. Traten de llevar comida de casita en un tope, o qué sé yo. Pero si van a comer en la calle, fíjense en dónde van a comer y vamos a ahorrarnos problemas esta semana. Porque si Libra va a tener que cuidarse un poquito más. Y bueno, en el tema del trabajo. Bueno, esta semana en cuestión de trabajo a Libra le vienen algunas sorpresas agradables dentro de su trabajo. Ya sean noticias, ya sea que haya detalles importantes con algunos compañeros. Ya sea que te ofrezcan un nuevo puesto, o bien que en el que tú tienes se arreglen algunas cosas que te habían estado molestando. Esta semana va a ser buena en todo lo relacionado al terreno profesional. Así es de que hay que aprovecharlas. Si traes algunos problemitas en el trabajo, esta es tu semana para ponerlos al día. Si quieres pedir un aumento, si de repente se te ocurre que tienes que arreglar algunas cosas en tu trabajo que tienes atrasadas. Esta es tu semana Libra. Vas a tener una muy buena semana, así es de que aprovechale. Y bueno, la gente de Libra que está buscando trabajo, aquí va a depender de ustedes, mis ángeles. Es una buena semana para trabajo y dinero. Así es de que si reparten currículum con toda seguridad, les va a salir algo. No estoy diciendo que les vaya a salir algo súper guau, porque ahí sí ya va a ser cuestión de ustedes. Pero si les surge mucho el trabajo, mis ángelitos, pues hay que agarrar lo que caiga. Pero como lo queramos ver, esta semana es bastante prometedora para Libra. Ya sea que tengan trabajo o que no lo tengan y lo estén buscando. Hay que echar toda la carne al asador porque me les va a ir bien. Así es de que a ponerse guapos, mis ángeles, que me les espero una buena semana. Y bueno, en el tema de la familia, aquí sobre todo los casados es posible que tengan algunos problemas porque me les reclamen tiempo, que no están haciendo demasiado tiempo de calidad con los hijos o con los padres o con la pareja. Sí hay que dedicar un poquito de tiempo a la familia. Yo sé que Libra tiene mucho tiempo que no socializa, lo que le gusta socializar. Y tal vez lo que traiga ya en este momento es que está cansado. Pero no hay que olvidar, mis ángeles, que la familia también es muy importante. Yo sé que en ocasiones es un poco difícil lidiar con la familia. Sin embargo, sí es necesario porque esas personas son las que están a nuestro lado, en las buenas, en las malas y en las super malas. Así es de que a dedicarle un poquito de tiempo a la familia vamos a tratar que esta semana la cierres con algún tipo de reunión familiar. No digo que le hables a toda tu familia, pero sí por lo menos con la familia con la que tú vives, esa gente con la que compartes tu día a día. No sé, comer en familia, guardar por ahí las pantallas, los celulares, ver cómo me les está yendo. No sé, hay muchas formas que tienes de acercarte a la familia, ver una buena película, hacer, no sé, palomitas, comprar una pizza, ver la manera en la que puedas reconectar con tu familia. ¿Para qué? Para que evites los reclamos de que no te estás haciendo cargo de tus responsabilidades con la familia. Y hablando de responsabilidades, yo sé que ahorita el dinero está un poquito difícil y que de repente todos queremos comprar algunas cositas que necesitamos para nuestro arreglo personal. No sé, la ropa, muchas veces para Libra la ropa, sus zapatos, el arreglo personal es importante porque es parte de ser Libra. Esto tal vez te pueda llevar a un poquito de estrés, de que tú sientas que estás invirtiéndole demasiado a la familia y es muy poco lo que te inviertes a ti. Hay que tener calma, Libra, las cosas se van a arreglar, van a mejorar. Y hay que tratar de que este tipo de cosas no te peguen en el sentido de que tengas pleitos con la familia porque tú sientes que das mucho y no recibes nada. En todo caso, yo creo que no te va a venir nada mal sentarte a platicar de cómo te sientes y si hay más personas dentro de la familia que están trabajando, pues que la cosa sea un poquito más pareja. ¿Por qué? Porque para Libra le hace muy feliz comprarse aunque sea una cosita cada mes para su arreglo personal, alguna prenda de ropa. Porque como ya lo dije, es parte de ser Libra el verse bonitos, el verse bien. El saber que huelen rico cuando se acercan a alguien, que traen el cabello en su lugar, que pueden comprarse un buen champú, un buen acondicionador. Eso lo sabe la familia. Si es de que sin miedo hay que platicarlo, no te menojes, nada de sentir que estamos dando mucho y no recibimos nada, tal vez pueda ser cierto. Porque yo creo que muchos pasamos por eso. Sin embargo, no hay que olvidar que cuando somos proveedores, generalmente somos nosotros los que compramos muy poquitas cosas y casi todo lo que tenemos lo invertimos en nuestra casa, en nuestros hijos y demás. Así que hay que tomarnos las cosas con calma. Esta semana no tiene por qué salirte nada mal. Como te decía, vas a tener un respiro esta semana. Vas a estar pensando en muchísimas cosas. Trata de que las decisiones que tomes sean decisiones que estás tomando tú y no decisiones guiadas por terceras personas. Esta semana trata, por favor, de mantenerte tranquilo y como te digo, de retomar un poquito las amistades, que te va a hacer mucho bien reírte un ratito, tener recuerdos del pasado, de esos agradables, esos que te arrancan una carcajada, esos recuerdos que te hacen remontarte a épocas donde fuiste feliz. Nada de recuerdos desagradables y mucho menos gente negativa en tu vida esta semana. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Les deseo una semana llena de bendiciones y de alegrías. Y ya lo saben, si les gustó el video, por favor, suscríbanse a mi canal. Me ayudan bastante, aunque no lo crean. Regálenme un like si les gustó el video. Y bueno, por favor, mis angelitos, háganme el favor de compartir este video con sus amiguitos y sus amiguitas para que ayuden a la abuela. Bendiciones, mis ángeles, que tengan una semana maravillosa y no se olviden. Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.